Siendo las 10 en punto de la mañana, bienvenidos al webinar profesional en gestión por procesos de negocio. ¿Con qué competencias debe contar? Nuestro ponente de hoy, Jorge Chaupin, vicepresidente de educación en posgrado de la BPMB Perú Chapter, ingeniero de sistemas y cómputo, program management professional, scrum master certificado, candidato a maestro en gestión pública, docente del residentado médico de la Cayetano Heredia, de la especialidad administración en salud y del pregrado de la facultad de salud pública y administración. Consultor con más de nueve años de experiencia en temas como gestión de proyectos, gestión por procesos de negocio, TICS en el sector salud, educación, transporte, entre otros. Damos pase a la ponencia. Adelante, Jorge. Bien, gracias Lucía. Bien, vamos a empezar. Muy bien, muy buenos días a los presentes. Empezamos. El tema que me toca exponer hoy va a complementar lo que fue la ponencia hace un par de semanas del presidente del capítulo sobre el primer capítulo de Sebo, obviamente. Los puntos a tratar van a ser los siguientes. Vamos a tocar dos puntos donde vamos a hablar del perfil del profesional en BPM y sobre las competencias técnicas en base a lo que nos indica la guía del BPM Sebo, bajo el enfoque de perspectivas más que el enfoque de áreas. Bien, voy a hablar mucho de lo que es el profesional en gestión por proceso de negocio. De repente por ahí se me escape lo que es el profesional en BPM, que es básicamente lo mismo, el profesional en Business Process Management. Bien, vamos a hablar un poco sobre el perfil profesional en Business Process Management. Un poco del origen. El origen de este perfil nace a consecuencia de la dispersión de roles, de denominaciones que se le da en el entorno empresarial, en el a las personas que se encargan de la mejora, de la identificación o del análisis de ciertas partes de las actividades del negocio, llámese procesos, tareas o actividades, donde se le denomina analistas de proceso de negocio, gestores de proceso de negocio, consultores. Bueno, y hoy en día empieza ya con un nuevo término que es un dueño del proceso, gerentes de mejoramiento de desempeño de negocios y quizás un término bastante más conocido para nosotros es el famoso analista de sistemas, que cumple esa función de una forma empírica. Bien, ¿qué es lo que dice la BPMP sobre este tipo de profesional? Bien, lo que nos indica la BPMP internacional es que este profesional a partir de este siglo, a partir del 2000, va a ser, va a tener un rol muy muy importante, muy determinante en lo que vendría a ser la consecución de objetivos 1 y en la, en el mantenimiento y susceptibilidad del negocio. Nos indica que también estos profesionales que se dedican a este rol, a ser un profesional BPM, el 67% son profesionales que tienen o mantienen lo que es un grado, tienen una carrera, mínimo un bachiller, un porcentaje menor tiene grados de maestría, doctorado, pero lo que sí es algo muy significativo es la experiencia en años que debe contar este profesional. Su experiencia es bastante necesaria. ¿Por qué? A juicio de la BPMP se entiende de que para que nosotros conozcamos el negocio como tal, es casi imposible que alguien en un par de años, en un año, o terminando su carrera, sepa ya lo que es el negocio o cómo solucionar el negocio de extremo a extremo. Para que se entienda, muchas profesiones nos enfocamos a áreas funcionales. Por ejemplo, un contador sabe lo que es la parte contable. Un administrador puede saber lo que es la parte logística, recursos humanos, un poco de finanzas. Igual también los profesionales de TI, ¿no? Que conocen básicamente el core de apoyo de lo que vendría a ser la tecnología. Pero que alguien conozca el negocio como tal, un ejemplo, alguien que conozca cómo funcionan los sectores para proponer mejoras y soluciones, requiere muchos años de experiencia. Si queremos a alguien, por ejemplo, que comprenda, sepa y plantee problemas, mejoras, a los procesos, digamos, del sector salud, ningún profesional que recién haya ingresado o tenga pocos años trabajando en el sector podría darlos. Tendría que conocer por lo menos en un promedio de 4 o 5 años. Igual, si alguien quiere plantear soluciones a lo que viene a ser la problemática o los procesos de transporte, por mejor profesional que seamos, de repente en nuestras competencias técnicas, seremos poco útiles si no conocemos el negocio per se. Bien, ¿qué nos dice ya personas, sus cintas, con sus opiniones, que son muy bien valoradas por la ABP sobre este nuevo rol, sobre este nuevo profesional? Bien, Tony Benedict, presidente de la ABP Internacional, nos dice algo que marca y diferencia, pero que es algo ya aceptado en toda la industria, como definición del profesional en BPM. Nos dice que hay personas involucradas en gestión por proceso de negocio que se consideran a sí mismas personas de TI y luego otras que se consideran personas del negocio. Mientras que hay otras personas que él considera, bajo su conocimiento, que realmente el profesional del BPM es aquella que tiene ambas disciplinas o que cruzan, intersecan ambas disciplinas. ¿Por qué? Porque para la ABP, la gestión por proceso de negocio es una disciplina de gestión como también es un conjunto de tecnologías que respaldan esta disciplina. No solamente lo dice Tony Benedict, como parte de la ABP, también Connie Moore, de Forrester Research, nos indica lo mismo. Dicen que estos profesionales, este profesional en BPM, viven en la intersección con el negocio y TI. Es decir, es una persona que sabe el negocio de un sector, pero también conoce las herramientas tecnológicas. Porque esa sería la única forma de que pueda impulsar la ventaja competitiva y una mejora continua de los procesos. Y obviamente la sostenibilidad en el tiempo de la organización o empresa en la que trabaja. A ver, un poquito vamos a andar sobre qué conocimientos debe contar el profesional en Business Process Management. Para la ABP, el conocimiento básico, la base fundamental que debe contar todo profesional de este tipo, se plasma en el BPM-SEVOC. Este cuerpo de conocimiento, que está en su versión 3, el cual es un estándar a nivel mundial, traducido en muchos idiomas, entre ellos en inglés, portugués, árabe, japonés y otros. Lo que nos indica que estos conocimientos que debe contar el profesional en BPM, deben garantizar que añaden valor a esa propuesta de valor, a ese producto o servicio que se entrega en toda esa cadena de actividades que contempla un proceso. Por lo cual, un profesional en BPM debe tener una visión holística de esos procesos misionales, de aquellos procesos en los cuales debe darse mayor relevancia, importancia en una organización. Sabiendo al final, este profesional, el qué del negocio, para luego trabajar el cómo, como parte de esa solución. Entendemos muy bien que definir el qué del negocio parece una tarea muy simple. Parte de repente es de la... se podría decir, desde que uno denuncia la misión de una institución o una empresa. Y a partir de ello ya trabajas el cómo, pasando obviamente por los objetivos. Pero esa tarea no es muy sencilla. Se los digo por experiencia, es más, en muchas sesiones de clases con los alumnos, lo que nos dedicamos, buena parte del trabajo o de clases, es definir el qué del negocio de ciertas instituciones de salud. Bien, andando sobre este tema, sobre los profesionales, qué conocimientos deben contemplar. Un profesional de negocio, todo aquel que nos ha de TI, forma parte del negocio. Por ejemplo, si estamos hablando de alinque de transporte, estamos hablando de ingenieros de transporte, estamos hablando de ingenieros en diversidad, si hablamos de un negocio de gente de salud, estamos hablando de médicos, enfermeras, tecnólogos, etc. Cuál sea su formación, está de tratar de complementarla con aquel que le falta. Si eres del negocio, es necesario que tú complementes tu formación y conozcas de tecnología, porque sería la única forma que tú entiendas al profesional de TI que viene de abajo. Mientras que el profesional de TI no solamente hay que dar con sus competencias técnicas, saber de tecnología, sino aprender cómo este negocio funciona. Es decir, por qué funcionan así las cosas, por qué hago así las cosas. Y al final, él va subiendo hacia lo que nosotros denominamos la misión. Entender por qué funciona y por qué está nuestra organización. Ahora, entendamos muy bien que en esta intersección lo que debe existir es una suma de conocimientos. Casos de buenas prácticas de CAC es, por ejemplo, antes de que TI empiece a implementar algo, de repente mandarlo a trabajar en un área de negocio o hacerlo parte de un equipo en un área de negocio. Muy simple. Algo que siempre nos ha pasado en lo que vendría a ser el desarrollo de software o de sistemas es que el de sistemas no sabe qué es lo que realmente necesita el negocio. Y el de negocio no sabe cómo explicar lo que necesita. Y una de las prácticas que se hace es hacer que rote o que haga una pasantía el profesional de TI en el área de negocio. Por ejemplo, si queremos hacer todo un soda para la cadena de suministro, lo pasamos a TI para que conozca la área de logística y él va entendiendo y aprendiendo. Es mucho, quizás mucho más sencillo para TI que comprende el negocio que el de negocio TI. Pero no es una regla hoy en día ya que este cambio generacional y con los minería, sobre todo, esto ya se hace mucho más natural. Estamos hablando que no es desconocido para un profesional de negocio de hoy en día qué cosa es un sistema operativo, qué cosas son los aplicativos, un software, un RP. No le es muy extraño. ¿Con qué habilidades debe contar un profesional en el BPM? Todo profesional que esté enmarcado en estos nuevos roles del siglo XXI tiene que contemplar que tiene habilidades, competencias duras y competencias blandas, lo que es denominado los hard skills y los subscales. Dentro de los hard skills estamos hablando de los conocimientos. Los conocimientos lo va a dar el BPM Sevoque y muchos otros libros que se contempla en su bibliografía. Mientras que lo que es los soft skills, eso bueno, eso se aprende y tiene que ser con mucha práctica. No es algo que tú lo puedas aprender en un libro. Esto generalmente se hace con muchos talleres, con mucha experiencia y requiere de bastante, bastante tiempo para que uno llegue a madurar estos conocimientos blandos, se podría decir. Bien, ¿qué competencias, qué skills debe contemplar el profesional en Business Process Management? Lo primero es el liderazgo. No hay forma que un profesional de este rol no tenga liderazgo. Lo siguiente, trabajar en equipo para poder nosotros identificar, diseñar, comprender cómo funcionan las cosas, nuestros procesos, nuestras actividades, debemos trabajar en equipo. Tres, motivar. Motivar incluso hasta de una forma resiliente porque muchos, muchos proyectos que hablamos de transición hacia el acción por proceso requieren mucha motivación y es muy fácil dejar esto de repente sin que llegue a un buen puerto y dejarlo en medio camino o simplemente dejarlo con un formalismo o una buena intención. Lo siguiente que es importante, una habilidad blanda, una competencia blanda que debe tener el business process management, el profesional, debe ser la orientación a servicio. Esto creo que es, si no es el primero, debe ser el segundo más importante porque la gestión por proceso es lo que pretende siempre es entregar valor al cliente y esta propuesta de valor siempre estar mejorándola porque en el momento que tú no entregues valor al cliente, tu organización desaparece. Entendiendo que toda la mejora, toda esta transformación que haces es para uno mejorar la propuesta de valor al cliente, y dos, que se mantenga y sostenga en el tiempo la organización. Otra competencia blanda que debe tener es la toma de decisiones. No podemos tener un profesional en business process management que dudite en cosas. Esta toma de decisiones obviamente tiene que ser con evidencia, con información. No hay una toma de decisiones que sea empírica en la actualidad. Lo siguiente es mantener la mente abierta. Mantener la mente abierta para un profesional en business process management es importante ya que no puede sesgarse, uno, a temas tecnológicos, dos, tampoco a temas que se podrían llamar reglas que estén en piedra sobre la gestión. Hay nuevas formas, nuevos métodos, nuevas cosas que se pueden estar haciendo siempre. La negociación efectiva, esto sí es vital. Hay que comprender siempre a la organización que hay que tener una actitud win-to-win donde todos debemos ganar, donde todos debemos apoyarnos de una u otra forma. delegar y responsabilizar. La gestión por procesos requiere que se delegice y se delegice mucho. En el sentido de que cada uno debe saber cuál es su responsabilidad, cómo suma en el proceso y ese proceso cuando él suma, cómo es que al final impacta en esa propuesta de valor que se entrega al cliente. Y por último, el manejo de conflictos. Siempre va a haber en toda organización alguien que se va a sentir adecuado y alguien que va a salir beneficiado. Por lo tanto, siempre ese conflicto hay que tratar de que no pase a una situación más álgida, sino tratar de que cada uno de ellos tenga una actitud y que ambos ganen. Este es un modelo de competencias que la APP ya lo tiene escrito, determinado. Este modelo de competencias se basa mucho en sus certificaciones también, el cual vamos a verlo más adelante. Pero tenemos lo que es el arquitecto jefe. El arquitecto jefe es un rol en el cual son ejecutivos ya con antecedentes y con muchos conocimientos de business process management. Son generalmente los que apoyan o los que de una u otra forma son los líderes del proyecto para lo que es el proceso de negocio. Tenemos los arquitectos de proceso, son expertos en temas del negocio que conocen de TI. O sea, ellos son profesionales que están en esa transición, que están en esa intersección. Ya ellos ya tienen la experiencia de haber trabajado y conocer un sector y también tienen el dominio técnica de lo que debe ser la tecnología y los conceptos de gestión. El analista de proceso es el profesional que recién se inicia en lo que es business process management, pero tiene competencias técnicas, es decir, se ha capacitado, tiene competencias más elevadas, pero aún le falta experiencia. Por lo cual se dice que esta persona tiene mucha capacidad latente en el cual hay que explotarla, hay que trabajarla y que hay que aprovecharla, obviamente. Bien, acá tenemos el modelo de competencias ya con las certificaciones. Si nosotros vamos, por ejemplo, con el último que hemos agarrado que es el analista, el que tiene conocimientos, pero poco o nada de experiencia, vemos claramente que él puede optar por tener una certificación que es el CDPA, Certified Business Process Asociado, un profesional asociado en este tiempo proceso. Lo que requiere es conocerse el CBOC, por eso acá tenemos conocimiento, más experiencia y conocimiento, lo va a dar el CBOC como básico, o sea, no es que tampoco el CBOC sea lo máximo que debes saber, es lo mínimo que debes conocer. Y experiencia cero, con esto, obviamente, a través de los requisitos que tú tengas, optas a la certificación CDPA. Un arquitecto de procesos, ya es alguien que tiene los conocimientos, pero ya tiene experiencia ganada, tiene cuatro años de experiencia ganada, él ya puede ir optando por una certificación de CBPP, el Certified Business Process Professional, y el arquitecto jefe, el que hemos dicho que ya es el líder de proyectos que fundamenta y defiende las iniciativas de BTM. Él tiene conocimientos, obviamente, del CBOC, pero tiene algo que lo diferencia, tiene diez años de experiencia, y en ese día de experiencia habrá tenido éxitos y fracasos, por lo cual, ya esto suma mucho, mucho en sus tomas de decisiones. Él tendría para optar por una certificación, el CBPL, es el Certified Business Process Leader. Esto va amarrado mucho también, si se dan cuenta, a ver, procedemos un poquito al modelo de competencias anteriormente descrito. Por si acaso, este tema también lo han visto en el capítulo 1, junto con la sesión de Augusto hace tres semanas. Tengo un poco de datos de cómo obtener estas certificaciones. Bien, el CBPA, que es el básico, que es para todo profesional que se capacita y ya conoce lo que es el CBOC, pero tiene poca o nada de experiencia, lo que requiere es algo muy simple. Requiere acreditar 200 mil 250 horas de trabajo, experiencia, o tener un grado de cuatro años, es decir, un bachiller, un bachiller de colegio de carrera. A esto, para que sea elegible, lo que tiene que hacer es pagar 40 dólares y una vez que sea elegible, paga 400 dólares para que arrenda el examen. ¿Dónde arrenda el examen? Acá en el Perú, en MiBorison, a través del criterio, el cual es un examen de 90 preguntas, dirección múltiple y que dura dos horas. El certificado que él obtenga le va a sustentar sus conocimientos por tres años y para que esta persona se certifique y siga siendo un CBPA, requiere 30 horas de educación continua. Obviamente que esas 30 horas, a manera de, por ejemplo, el PMI, también lo abastece lo que es la BMP, a través de ir a cursos, a seguir a webinars, de repente BMP Dive, BMP Night, Meetups, etcétera, vas sumando esos 30 horas de educación continua. En el caso del CBP, lo que requieres es cuatro años de experiencia que hayas trabajado en un área de gestión por proceso de negocio o acreditar o sustentar un grado avanzado, no solamente de la CHER, sino que requieres mínimo una maestría o regresado de una maestría. O también puedes aprovechar que si eres un PMP o tienes una certificación reconocida, como por ejemplo el de investigación, el CPI-MP, o de repente el de ISACA, certificaciones que obviamente cuestan de una otra forma obtenerlas, no estamos hablando de certificaciones simples, como por ejemplo las que hoy en día se dan mucho de moda, ¿no? Donde das un curso de 10, 12, 16 horas y te dan un certificado y no, eso no tiene ese valor que busca la ABP-MP. Sobre esto, haces un pago para que se verifique si eres elegible de 75 dólares. Ahora, si eres miembro de la ABP-MP Perú, hay un descuento de 150 dólares. El examen te costaría 500 dólares. Si no eres miembro, aparte de los 75 que has pagado, tienes que pagar 650 dólares. Para que sigas manteniendo la certificación, requieres 60 horas de educación continua. Nuevamente, estas horas de educación continua se ganan o se obtienen a través de la participación o asistencia a webinars, cursos, talleres que sean auspiciados y reconocidos por el capítulo Perú de la ABP-MP. Y tenemos el último, el CBPL. ¿Qué requiere para poder optar o ser elegible para esta certificación? Bien, mínimo 10 años de experiencia en gestión por procesos de negocio. Eso es mucho. ¿Qué más? 5 años en proyectos que se haya gestionado proyectos que tengan que ver con lo que es procesos. O tener la certificación CBP de antemano. O sea, si eres un CBP, ya puedes estar ostentando cada uno a un tiempo, 5 años, obtener la certificación CBPL. ¿Qué más? Bien, el examen dura 3 horas, son 130 preguntas, elección múltiple, y bueno, también hay que mantener esta credencial, esta certificación cada 3 años, y para que se pueda revalidar, tener 60 horas de educación continua. Nuevamente, esta educación continua se gana, se obtiene a través de la participación en webinar, cursos, talleres, que sean oficiados y reconocidos por el capítulo Perú de la ABPMP. Esto lo van a saber fácilmente porque siempre lo publicamos en las redes sociales y otro que el uso del logo, el logo de la ABPMP. Bien, vamos ahora a ver lo que va más a fondo sobre las competencias técnicas en base a CBOC que debe tener el profesional en Business Process Management, pero desde el punto de vista de las perspectivas. No de las áreas de negocio. Bien, siempre me gusta presentar esta lámina para que entendamos y ubicarnos dónde estamos y cómo nuestros conocimientos, nuestras competencias de profesional en Business Process Management encaja con todo. Bien, en casi la última parte, luego tenemos la tecnología. Es que una tecnología es en los procesos de negocio. Sobre los procesos de negocio tenemos el modelo de negocio y arriba tenemos la estrategia y la emisión. les hago les hago ver esta lámina, las presento esta lámina porque es importante entender que si tú no tienes una misión, una razón de ser, un negocio definido dentro de tu organización, es casi poco probable que tengas buenos procesos de negocio. Por lo tanto, hay que partir de que tengas una misión, una razón de ser coherente y que todos lo sepan, que todo el equipo, todos los participantes, colaboradores, empleados, personal de una organización, conozca. Lo siguiente es también qué estrategia vamos a usar. Esta estrategia obviamente, si nosotros planteamos bajo lo que ya Porter nos ha dicho, porque uno de los papás también de lo que es la gestión por procesos, junto con Hammer y vamos a tener que buscar la forma como llevar, como transitar de nuestra misión desde donde estamos a donde queremos que es nuestra visión. Ahora, el modelo de negocio, que muchas veces se plasma con un plan de negocio, pero ya ha facilitado ahora últimos unos años por Alexander Osterwolder con nuestro famoso modelo Canvas, nos pone las cosas más claras, nos pone las cosas como para poder entenderlas de una forma más sencilla. donde fácilmente él te dice que tienes que tener una propuesta de valor, tu segmento de cliente y a partir de ahí ya tienes que tener recursos clave, actividades clave y tus partners y cómo vas a entregar estas cosas. Una vez que se tiene el modelo de negocio pasas recién a los procesos. Es más, el profesional del business process management pica o siempre da los ojos o siempre ayuda o colabora en establecimiento del modelo de proceso de negocio. ¿Por qué? Porque va a encontrar o va a ayudar a incidir qué cosa o qué es la propuesta de valor y cómo se va a crecer esa propuesta de valor a través de los procesos en tu E, en extremo o extremo o de punta a punta. ¿Ok? Entendiendo esto, nuestro ámbito de acción para los profesionales en business process management, estamos hablando que es buena parte del modelo de negocio, por lo menos más, el 50%, todos los procesos de negocio, incluyendo lo que es tecnología. ¿Por qué hago ahondos sobre este tema? Muchas veces, yo por lo menos he participado en proyectos como PEP en el sentido de que, según ustedes saben, yo tengo lo siguiente, más del 80% de proyectos de TI fracasan y no fracasan porque necesitan métodos o metodologías. Fracasan básicamente, uno, por la actitud o por una gestión del cambio mal hecha y dos, porque no se conoce qué cosa automatizar. A veces hacen inversiones que no ahondan o no encajan a nuestro negocio. Todos pensamos que de repente un software nos va a ordenar. La clásica es compramos un IRP. A veces hacemos inversiones muy grandes en adquirir un IRP de SAP o un IRP de Oracle. lo cual al final son muy buenas herramientas, excelentes herramientas nadie va a negar ello, pero muchas veces no encaja con lo que hacemos y al final terminamos haciendo inversiones que no vamos a utilizar al 100%, solamente utilizamos algunos módulos o subutilizamos módulos. Por ello es que es primero y muy importante conocer los procesos y mi experiencia es que la mayoría de proyectos de TI caen porque las organizaciones no tienen sus procesos definidos. Muchos piensan que las cosas se hacen porque así fueron hechas o se hacen porque lo hacen hace 20 años o 40 años de esa forma, pero nada está escrito o por lo menos nada está de una forma estandarizada. ¿Ok? Bien, nuevamente les presento al SEBOC que esto ya lo vieron en el webinar anterior. Bien, es la guía básica de referencia para todos los profesionales en BPM, es decir, cualquier profesional en BPM que quiere iniciarse en este mundo del sistema de negocio debe conocer esta guía. Es idéntica, muy similar, por ejemplo, a todos los que trabajamos en dirección de proyectos con nuestro famoso Openbox, que es como el Coquito, muy similar. No puede existir un profesional en que existe un proceso de negocio que no conozca esta guía que es el BPM SEBOC, el cual de por sí ya tiene áreas de conocimiento y buenas prácticas que se aceptan a nivel internacional. La serie de conocimiento que tiene este SEBOC que es la forma como se organiza de forma natural son nueve. El primero que se tiene es la gestión por procesos de negocio la cual está en la parte superior ahí tiene lo que es el modelo de procesos el análisis de procesos el diseño de procesos el desempeño de procesos la transformación de procesos tiene una atención orientar procesos una gestión corporativa de procesos y lo que es la tecnología para la gestión por procesos como soporte. ¿Ok? Bien pero donde yo quiero andar más es ¿cuáles son estas perspectivas en las cuales se suman o se agrupan estas áreas de negocio? ¿Y por qué un profesional de negocios o un profesional en BPM debe conocerlas y orientarse a una u otra de mayor forma? ¿Por qué ambas son muy importantes? Bien tenemos la primera perspectiva que es la de la perspectiva empresarial u organizacional como quieran llamarlo y tenemos la perspectiva de procesos ambos complementan deben conocer todo profesional en BPM La perspectiva empresarial tiene dos áreas de conocimiento estas dos áreas de conocimiento que os abordan qué competencias le va a dar a un profesional en BPM algo que quizás ustedes han visto o consideran que acá que es como una carencia que todo profesional tiene o que a veces no lo vemos de una forma más holística se los digo por experiencia por ejemplo cuando yo veo esta perspectiva digo esta es la solución para poder llevar llevar si ahora si un proyecto a buen puerto desde comienzo te permite porque te habla de muchos temas como por ejemplo gobernabilidad organización estructura estructura organizacional planificación estratégica esta perspectiva no solamente te habla oye aprende a modelar procesos haz tu BPM analiza diseña haz mejoras aplica Lean aplica Six Sigma o de repente Kaizen no no habla de eso esta perspectiva habla básicamente de cómo la organización tiene que adaptarse a los procesos y todos los caminos que debe llevarse empezando nuevamente por la gestión del cambio gobernabilidad gobernanza ese concepto y planificación estratégica la siguiente perspectiva es la de proceso esta si es una perspectiva mucho más técnica donde creo que de muchas competencias de esto lo aprendemos de una forma casi empírica pero que no no es no es muy difícil ya que mucho de esto está escrito ¿qué hay que conociendo tenemos para ello? tenemos primero lo que es el fundamento y vocabulario que está en gestión de un proceso de negocio el modelar de procesos que básicamente cómo usar cómo graficar y todos nos entendamos bajo un mismo lenguaje los procesos el análisis de procesos es decir por qué hacer el análisis qué obtenemos de acá cómo identificamos el estado inicial de todo después después del diseño de procesos es decir básicamente la mejora de este estado inicial y con una nueva interpretación de indicadores y bueno ya con un inicio o intención de reconocer ciertos errores y de ahí tenemos la medición de desempeño de procesos esta medición ya nos dice cómo de qué forma vamos a tratar estos indicadores expuestos en el diseño y cómo vamos a ir trabajándolo en transformación tenemos lo que es mejor y finalmente tecnología en BPM esto nos da todo un área de conocimiento donde toda la tecnología que existe actualmente que nos puede ayudar a automatizar o mejorar optimizar nuestro proceso de negocio un poquito vamos a andar como le dije Business Process Management el capítulo 2 que es un área de conocimiento la inicial es fundamentos y vocabulario también aparecen son conceptos con por ejemplo tipos de procesos los principios sobre los cuales se fundamentan los tipos de procesos de ahí tenemos la segunda de conocimiento que es el modelar de procesos donde si bien un estándar es el BPM no es la única forma de graficar o modelar tenemos también que dentro de esta área de conocimiento buscar siempre formas de hacer entender a todos en diferentes niveles lo que hace el proceso y por qué lo hace tenemos el área 3 que es el análisis de proceso como les comentaba la búsqueda de esta área es establecer el estado inicial el ASIF pero de qué del negocio de los datos aplicaciones es decir cómo está funcionando actualmente qué cosa es lo que medimos y en el diseño de procesos ya vamos al estado el estado 2D donde queremos ya transformar o hemos hecho una mejora sobre lo que ya estuvo esta nueva mejora obviamente que implica que hemos indicado nuevos indicadores nuevas formas de hacer las cosas de ahí tenemos el área de conocimiento de medición del desempeño de los procesos acá se requiere medir esos indicadores establecidos y ver cómo vamos a ir mejorándolos bajo qué tendencia bajo qué forma mientras que el área de transformación de procesos ya nos indica que toda mejora uno no es buena como siempre lo dijo Augusto en la sesión anterior y que en esta transformación tenemos ya la necesidad y la obligación de mejorar optimizar transformar nuestro proceso de negocio en función ni que se sostenga el tiempo es decir esta transformación de procesos no implica simplemente una mejora o una digitización de algo por qué lo vas a hacer y cómo lo fundamentas es decir si esta transformación es necesaria para poder sostener el negocio algo que se está viendo hoy en día y está muy en vogue es el concepto de transformación digital que si bien no está muy claro a veces pensamos que hay que hacerlo porque es una moda ¿realmente es necesario? hay que ver y toda esta área de conocimiento te da esas herramientas técnicas métodos o obviamente teoría para poder tomar decisiones de forma adecuada de ahí tenemos el siguiente de conocimiento que es la reacción orientada a procesos en este en este de conocimiento lo que se tiene es como como variable que vamos a trabajar el conocimiento parte desde un nivel inicial hasta un nivel 5 donde ya la mejora continua es una práctica natural es una práctica que ni siquiera requiere esfuerzo mientras que en el nivel 1 vamos recibiendo la necesidad ese requerimiento de mejorar y pasando por los diferentes niveles esta área de conocimiento nuevamente y a todas esas herramientas técnicas y métodos para que tú puedas llegar a ese nivel de madurez y bien en la gestión corporativa de procesos ya entendemos cómo hacemos este matching esta intersección entre las áreas funcionales las actividades o funciones que realiza cada área funcional con las actividades que se requieren en los procesos transversales donde nace un nuevo rol que es el dueño de proceso junto con esto también nace el centro de excelencia o una nueva una nueva unidad que es necesaria casi preponderante para el éxito de la asunción de la gestión por procesos de negocios que es la BPMO que es el Business Processing Management Office la oficina de gestión por procesos de negocios esta oficina es la que al final se hace cargo del portafolio de procesos portafolio de procesos para que se comprenda es el famoso inventario de procesos o el gran mapa de procesos mapeado de toda la organización esta BPMO esta oficina de gestión por procesos es la que va a estar encargada uno de la mejora de estos procesos en el portafolio dos capacitar a las personas entrenarlas a las nuevas personas que van ingresando y haciéndoles esa inducción de por qué funciona así nuestra empresa y cómo ir mejorándola porque las mejoras no solamente se hacen en esa oficina sino parte de iniciativas desde la parte más básica desde la parte operativa táctica y de frente de la estratégica entonces este concepto es muy interesante muy importante estas dos áreas por si acaso son las que contemplan o forman la perspectiva empresarial como les dije es una perspectiva muy importante para poder llegar a un buen fin en nuestro proyecto y por último tenemos el área con el 110 donde vemos las tecnologías el CBOC no trata las tecnologías como les explico no trata las tecnologías no ahonda sobre ellas pero si las menciona sabe la importancia y necesidad de ellas pero no dice cuál usarlas pero si dicen cómo desusarlas y por qué desusarlas hablamos desde el conocimiento de un SOA desde una institución orientada a servicios pasando por uso ya de inteligencia artificial de RPA de automatizaciones de machine learning reglas de negocio basadas por flujo de trabajo y hablamos de tecnología que va a soportar nuestros procesos ya analizados y diseñados antes de ello ni siquiera es necesaria esa tecnología porque lo mal usa o simplemente empiezas a crear lo que son islas es decir tienes una solución por un área otra zona espontaria pero no no tienes todo el proceso de extremo a extremo bien automatizado bien hasta acá preguntas gracias gracias Jorge vamos con las preguntas primera pregunta ¿en cuánto tiempo una persona se puede convertir en un profesional en gestión por proceso? wow pregunta difícil bien para la BPMP nuevamente les digo son tres competencias tres esquemas donde tenemos al analista que requiere básicamente conocer como número uno el CBOC y tener cero poca experiencia si ostentas ese nivel ese rol no requieres mucha experiencia para convertirte en un profesional que está en proceso de negocio ahora necesitas cuatro años de experiencia más esos conocimientos que están en el CBOC para convertirte ya en un arquitecto en procesos de procesos esto si ya implica que tienes un conocimiento del sector y de las soluciones y de cómo funciona tu sector o tu o el escenario o el sistema donde tú te manejas y después tenemos el siguiente nivel que es el líder ¿no? el líder de procesos donde contempla diez años de experiencia obviamente que conozca el CBOC mucho otro libro más porque no solamente es el CBOC lo que requiere estrenar hay otros libros que se complementan si hacemos una media un profesional en Business Process Management debe no tener menos de cuatro años dentro de lo que vendría a ser un sector o un negocio conocido por ejemplo yo no creo que alguien que esté recién empezando en no sé en educación en un año o dos años conozca cómo funciona todos los procesos de educación no le alcance el tiempo así como por ejemplo un médico que quiera conocer toda la problemática del sector o cómo funciona su hospital no lo va a conocer en un año ni en dos años a lo mucho conocerá su departamento o su oficina pero que conozca de punto a punto los procesos no pero después de cuatro o cinco años sí lo va a conocer muy bien gracias Jorge segunda pregunta Jorge ¿es más fácil que un profesional de negocio aprenda TI o uno de TI aprenda del negocio? bien esto creo que un poco de ello lo expliqué en la charla como les digo es un tema generacional actualmente si hablamos de profesionales que han nacido no hayan nacido después del 80 o 85 como que les cuesta un poco la tasa de la tecnología pueden ser mucho el negocio pueden ser muy buenos en su quehacer profesional pero en tecnología aún siguen siendo un tanto neófitos o a veces como se les llama alfabetos digitales mientras que si hablamos de esos mismos profesionales pero ya en los millenials ya la parte tecnológica es muy natural es más existen muchas carreras que ya involucran a la parte tecnológica ahora uno de TI sea de la generación XY o los mismos millenials uno de TI sí parece situaciones mucho más fáciles que pueda mirar a ser un profesional en el BPM pero no es tan cierto porque como también les mencioné muchos muchos profesionales TI se encasillan en la parte técnica y no les gusta ese interactuar esa ese ese convivir con las personas y les faltan muchas habilidades blandas ahora si alguien me dice cuál es mucho más fácil bien es un poco difícil responder eso yo creo que depende de cada persona por ejemplo yo soy de TI pero también hay personas que conozco que son de negocio y y se han fácilmente se han adaptado a lo que es la parte tecnológica incluso un amigo mío ¿no? Daniel Escobar él es tiene sesenta y tantos años y y no voy a decir que no maneja la tecnología sabe manejar la app todos sistemas operativos proyectores maquinares y todo de repente lo que sí puede ser algo diferente es que las ingenierías de una u otra forma sea bolseado puedan mirar más fácil a los de esta parte del negocio que los del negocio ATE interesante Jorge tercera pregunta Jorge sobre las habilidades blandas ¿la app ¿proporciona algún entrenamiento? ¿podrías ahondarnos sobre ese tema? bien la app aún no ha lanzado cursos oficiales estamos a puertas de lanzar un workshop y bien tenemos un evento la siguiente semana que es el bpm night eventos gratuitos pero sobre lo que es los soft skills o competencias blandas estén las miras porque forma parte de lo que vende las capacitaciones que se requiere pero aún no está contaminado por lo menos aquí en el Perú es bueno vamos a anotarlo y tratar de dar estos talleres porque básicamente los soft skills son talleres no hay cursos o sea nadie te puede enseñar soft skills uno por bioconferencia dos sentado en un aula donde escuches a alguien hablar y hablar generalmente los soft skills es full dinámica estamos hablando de talleres vivenciales de mood camps donde todo tiene ese dinámico esto entra más con práctica que con teoría gracias Jorge ¿qué perspectiva es la que más recomendarías para especializarse? no sé si puedes ahondar supongo que te refieres a las perspectivas del CBOC tanto la empresarial como la de procesos en realidad va a depender mucho de tu naturaleza por ejemplo todos los que venimos de la parte tecnológica la perspectiva de procesos nos es muy natural porque ya modelamos desde que hacemos un software un sistema modelamos analizamos diseñamos incluso hasta la parte de transformar o hacer mejoras es mucho más natural incluso el área de conocimiento de BPM en todo lo que es la parte tecnológica este es muy natural en nosotros pero si no tenemos la perspectiva empresarial que no quiere decir que sea más o menos importante este es un fracaso te lo digo por experiencia porque si no sabes muy bien lo que es planeamiento estratégico lo que es gobernanza lo que es gestión del cambio gestión del conocimiento lo más seguro es que tu proyecto sigue estando dentro de ese 80% de fracasos de proyectos requieres ambos muchas gracias Jorge por tu ponencia y bueno finalmente el próximo sábado 20 de julio tendremos el webinar sobre el segundo capítulo de CBOC a cargo de Augusto Miyagi presidente de la BPM Perú Chapter y el 24 de julio nuestro primer BPM en en Torre Pacífico San Isidro mayor detalle en nuestras redes sociales muchas gracias y adiós que nos vemos en el próximo sábado en el próximo sábado y el próximo sábado en el próximo sábado